¡Gol! ¡Gol! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo de la puta madre! ¡Somos campeones del mundo 36 años! ¡36 años tuvimos que esperar para que el fútbol no devuelva esta alegría tan grande! ¡Gracias, Argentina de mi corazón! ¡Gracias, Messi! ¡El fútbol, Leo, te devolvió todo lo que le diste! ¡El fútbol te devolvió todo lo que le diste, Leo! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Sos una leyenda! ¡Naciste para lucharla! ¡Naciste para pelearla, Leo! ¡Yo de Rosario! ¡Te jugaste la vida! ¡Te fuiste a España con tu viejo! ¡Fijaste todo! ¡Y Argentina! ¡Y Argentina hoy! ¡Hoy, Argentina, ahora más alto para abajo, porque sos una leyenda! ¡Sos una leyenda, Leo Messi! ¡Jabas, Argentina nunca! ¡Hay que dejar de creer, te lo dije siempre! ¡Cuando dolía el corazón, te lo dolía el alma porque no podía amar! ¡Pero hay que creer siempre, hay que creer siempre! ¡Hay que soñar siempre! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Y está bien! ¡Y está bien porque lo merecemos! ¡Sí, Leo, sí! quiero obedecer Leo, sí Leo, toda la vida, somos campeones del mundo, después de 36 años Dios mío, gracias Dios, gracias Dios por vivir tu aumento único en la vida, jamás no me imagines 36 años, y que todos los argentinos abrazados,